Sabemos que Fernando Gago prácticamente ya está en Guadalajara y será presentado el día de hoy, reportan especialistas, pero ¿cómo van a jugar las chivas de Fernando Gago? Hay un muy buen hilo de mi compa Angulismo en Twitter que vamos a platicarlo en este video. Pues bueno, primeramente pone en su hilo de Twitter, muy bueno por cierto, dice Primero hay que tener en cuenta que sus inspiraciones como técnico son Pep Guardiola y Luis Enrique. Así que démonos cuenta que su estilo de juego tiene en cuenta la posesión del balón. Ahora, una de las cosas importantes, su formación es de 4-3-3, lo que nos comentaba el compa Fer en el trabuco, usando los medios centros de interiores y teniendo solamente a un contención, recordarán el parado de Paunovic. Uno de sus variantes es que sus extremos hagan muchas diagonales al área para que los laterales suban, sumando así 5 en el área, haciendo el equipo más compacto. Hay ejemplo de una imagen y el otro parado con las variantes, ¿no? Hay otra variante también agrega, dice Hay una variante más en su parado táctico, es que cuando lo necesita va con doble contención y un solo interior, en ocasiones puede llegar a retrasar a sus extremos haciendo un 4-2-3-1. Ahora, un tema importante compas, prioriza mucho que los jugadores muevan bien la pelota y tenga buen juego con los pies. Esto unado a su juego de posesión. Gracias a esto podríamos decir lo siguiente, Miguel Jiménez no tendría cabida acá debido a que su juego de pies es nulo. Ya somos conscientes de que 3 de 4 despejes terminan en saque de banda, por lo que le abriría un paseo a Wally o Dragón. En una de esas, pues, bueno, el tal Arángel que está en la pelea, ¿no? Yo agregaría eso de su hilo, ¿no? Trabaja mucho los centros, entonces para el caso de los laterales tendrán que trabajar mucho en eso, ya que sus laterales tienen mucha vocación ofensiva. En la imagen pone Mateo Chávez y Mosso, pero pues, el punto ahí puede entrar en una imposible renovación del chicote, ¿quién sabe, no? Ya me estoy adelantando ahí, solamente está poniendo ejemplos de lo que, el trabajo, perdón, que tienen que hacer los laterales. En el tema de los centrales, tienen que tener muy buena salida de balón y tienen que ser buenos en el juego aéreo. Agrega el chiquete y el próximo refuerzo de Pachuca, José Castillo. Ya que en el juego de pies el pollo adolece un mundo, Raúl Martínez sigue, sigue estando en su proceso de adaptación, se podría decir, y el tío a Sepúlveda, pues, tiene muchos hierros en salida. El contención es su estilo de juego, tienen que ser la balanza del equipo. El equilibrio entre la defensa y la creación de juego ofensivo, para que los interiores no tengan que bajar tanto a buscar los balones, surtiendo tanto a los extremos como a los interiores de balón. Los interiores tienen que tener muy buena visión de juego, organización y buen golpeo. Tienen que ser constantes en el juego ofensivo. Los extremos pueden ser desequilibrantes. Se destaca, al menos en Racing, que sus extremos tienen un gran uno contra uno, y jugaban a pierna cambiada, pudiendo llegar a línea de fondo y centrar o crearse sus propias jugadas. Su delantero tiene que ser el típico que todo lo que le llegue lo remate. Acá tenemos que trabajar mucho con Ricardo Marín y con JJ Macías, dependiendo de cómo esté después de la lesión. En salida de balón, su equipo se acomoda de la siguiente manera. Los laterales a la altura de los interiores y el contención posicionado como un libero, para darle distribución al balón, generando así varias posibles triangulaciones, tanto en la parte del centro como en la parte adelante del equipo, así abriendo muchos huecos. Los interiores van a tener mucha responsabilidad ofensiva, ya que el delantero tiene que jalar la marca generándoles los espacios para que ellos ataquen libremente. De igual forma, tenemos que tener en cuenta que en Racing hizo 17 debuts en las dos temporadas que estuvo. Así que dependiendo de sus necesidades por el estilo de juego y por la depuración del plantel, no descartemos que haya varios debuts y muchas subidas de Tapatío y Sub-23, pudiendo destacar a los siguientes por el estilo de juego. Él agrega Alejandro Organista, Daniel Villaseca, Luis Puente, Armando González, Dilan Guajardo, Mateo Chávez, Leonardo Sepúlveda y Leonardo Jiménez. Así que esto es lo que él hace como análisis al estilo de Fernando Gago y lo que pudiera proyectar en el plantel del Guadalajara. Claro, un plantel que tiene que ser reforzado, un plantel que le tiene que dar armas, perdón, el dueño y directiva a Fernando Gago para poder ser competidor en un título. Por ejemplo, este Guadalajara, por más Fernando Gago y que los hagan jugar bien y que suban a canteranos y apuntarle la plantilla, está para quizás pegar y ser ese típico caballito negro. Pero si queremos desde la jornada uno decir, estos clubes son candidatos al título y agregar a Chivas, por supuesto que le tienes que agregar refuerzos. O sea, eso lo tenemos todos claros en los últimos años, lo tenemos clarísimo, compas. El América acaba de ser campeón, va a buscar el bicampeonato, se va a reforzar, acaban de mandar oferta por Gerardo Arteaga. Sí que la rechazaron, pero está buscando de ya refuerzos. Inclusive jugando a la final los buscaba. Tigres, el subcampeón, que se perdió del bicampeonato, acaba de hacer el fichaje bomba de Juan Bruneta. Rayados busca, busca ser ese protagonista, que lo es en los tornos regulares, pero en las liguillas se cae a pedazos. Pero Rayados de Monterrey va a buscar de nuevo el protagonismo, compas. Yo creo que esos son los tres candidatos a título. Pachuca y León están tambaleando. Toluca ha empezado un nuevo proyecto y a ver cómo les va y cómo les refuerzan y quiénes se van y demás. Si el Guadalajara quiere meterse como candidato al título con los tres mencionados, le tendrán que bajar armas. ¿Lo hará a Maury Vergara? Ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. La conca te vas a enfrentar hacia la América. Eso, si no haces un papelón ante el Forge, el equipo de Canadá, ¿no? Pero pues, ya estamos compitas a 18 de diciembre. Hoy presentarán al técnico y a ver qué sucede, ¿no? El equipo pinta que va a presentar pruebas físicas y médicas sin refuerzos. No sé si los lleguen a cerrar y se presenten ya el jueves o viernes, pero pinta sí. ¿O el Guadalajara se reserva algo? ¿Quién sabe, compas? Estaremos bastante, pero bastante expectantes, compitas, a lo que se vaya moviendo y lo que vaya sucediendo en torno al Guadalajara. De momento nos retiramos. Probablemente al rato subamos video de lo que se vaya diciendo actualizando en torno a las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias. Bonita semana, compas. Que estén bastante bien.